Yeah, Beto Muñoz, ajá, desahogo, para todos esos fequeros internacionales, suéltala Félix Yo sé que en la radio hoy el trap está de moda, el perreo y reggaeton más billetes te dan ahora Los poriguas colombianos en todas las emisoras, peruano tu ser real no te conviertas en la mona Hermano peruano pero que chucha nos pasa, regreso a Perú pero ya no me siento en casa ¿Por qué cambias el depósito?